Haberte conocido a ti es lo mejor que has pasado Aunque todos me digan cusi, pero que importa si eso funciona contigo Un día es de calificación para quienes nos presentaron Mi oportunidad eres tú, te amo, te amo Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Y hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré, te amo Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Que hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré, te amo Qué suerte tiene De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se le antoje Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos Se desnotan la actitud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toca en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota Porque más le tengo envidia El lujo de tenerte Ese nunca se me dio Ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toca en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota Porque más le tengo envidia A partir de este momento Dejo de ser tu pendejo Me verás con viejas Pisteando en los antros Y vaciando los expendios Y andas cotizando cara Y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué Al doctor pa' que te puse En esas nalgas Con pestañas, extensiones Y las fajas atrincadas De la tiras de la reina Y la gran diva No presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse Dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos Porque tú ya no vas a hacer Mi capricho La verdad Tú no la cuajas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Aquí en mi lista Tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos Ya los fines tengo libres Ya que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Y a olvidarse Dicho chiquitita Que es pa' uno Te andas cotizando cara Y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué Al doctor pa' que te puse En esas nalgas Con pestañas, extensiones Y las fajas atrincadas De la tiras de la reina Y la gran diva No presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse Dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos Porque tú ya no vas a hacer Mi capricho La verdad Tú no la cuajas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Aquí en mi lista tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos Ya los fines tengo libres Ya que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Dicho voy a remangar macắt Hebrele De la tiro Ya que lo traigo Vamos a colocar mi De la tiro De la tiro La Robinson Puerta De la tiro De a konsa Y la rata Gente De la tiro ¡Suscríbete! 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 Te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar a tus ójitos tiernos Si en verdad no los merezco Aléjate de mí lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste De verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te va de dejarme antes que pueda irte Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo y solo dejo cicatrices Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste De verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te va de dejarme antes que pueda irte Más te va de dejarme antes que pueda irte Solo dejo cicatrices Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar Lo tengo que aceptar Sería muy tonto de mi parte Pensar que no te va de dejarme Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error Sería un error pensar que de este amor pueda olvidarme Ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquila Solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Y es que no te va de dejarme antes que no te voy a traicionar Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento Cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara El amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Pensar en alguien más Pa' que Si contigo tengo todo Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento Cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Sería un error lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara El amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error lo acepto Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable ¡Suscríbete al canal! Culiacán, capital de sueños Capital del dinero Capital del contrabando También gremio de valientes Como el compás Samuel Fuentes Sombra y escudo del chavo No anda mucho en tu cabeza No le gusta la violencia Tampoco anda de zafado Pero no le hagan confianza Si hay motivos se destrampa Ya hice que tener cuidado La amistad requiere sangre Por eso Samuel es clave Y es el escudo del chavo Cinco, siete o cuatro o cinco Tal vez treinta y ocho el cinto Pero siempre he vencillado Muy pocos amigos Tiene aquel que no tiene que dar Samuel nunca deja abajo Es hombre incondicional Por eso el chavo no estima Y una fuerte amistad Los Zambada lo respaldan Y los Antrax por igual La lealtad es muy escasa Y en Samuel está de más Y puro del récord mi compa Así o más claro Nuevos tiempos, nuevas eras Nuevas reglas, nuevas armas Vieja escuela Hoy cualquier tonto te atrasa Sin motivos y sin causas Samuel no baja la guardia Le entiende a la desvelada Se pasea con la flebada Le gusta escuchar la banda Cariñoso con las damas Y le acaricia la barba Hay premio para saco tranca Un saludo a su padrino Ocho cuatro lo respalda El toto y su compadre Al que le apodan entrar En el agua rastre retenes El viento vence murallas Pasaje de Chico Fuentes La dinastia no se acaba Y este es otro corrido Pa'l muchacho de la barba Pesan los años Si se pasa el tiempo Pesan los recuerdos Me pesa la condena Me pesa esta cadena De eslabones de acero Ahí va pa' los alucines Sepan que esto no es un juego Hoy pongo en la balanza Según mi criterio Todo lo malo y lo bueno Lo bueno es que estoy lejos De todo ese infierno Ya todo era un cochinero Pero lo malo de todo esto Es cambiarlo por este encierro Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes si es de noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día En estos días Veo la vida muy distinta Música Sé que me extrañan Hay buenas amistades Hay buenos amigos leales También sé que pa' otra plebada Soy tema de una pisteada Soy mitote en el debate Solo mi familia sufre Porque sangre de mi sangre Música Mientras allá afuera comen en restaurantes Aquí de Doritos hacen tamales Aquí la comida se comparte No hay distinción de clase No hay distinción de clase Aquí nos partimos la madre Solo doy los pormenores Que pasamos en la cárcel Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes si es de noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día Te pegan una vez al día En estos días Veo la vida muy distinta En estos días En estos días En estos días En estos días La verdad a pena me desespero No puedo hablarte con palabras de amor No soy romántico, solo hablo de avionetas Metralletas, perdición Tuve que enfermarme para expresarme Para cantarte esta canción de amor Pero si me besas algo presiento Aquí por dentro detonar mi corazón Tus labios tienen la pólvora Tu estilo especial Cuando me abrazas me desfragmento De paso activas un sentimiento Y al instante una explosión por dentro Porque me pones a temblar Perdóname nuevamente La enfermedad Te contagiaste del virus antrax Y los corridos también te encantan También te enfermas y te arremangas Y eso me hace quererte más Y cuando me lanzas una mirada Con el poder de convencimiento Esas miradas son más certeras Que el R15 Que traen los hombres del macho prieto Ráfagas de besos me has disparado No los detienen ni con blindados Tus sueños son filosas Más peligrosas Más tenebrosas Y el cuchillo que trae el hondeador Tus labios tienen la pólvora Tu estilo especial Cuando me abrazas me desfragmento De paso activas un sentimiento Y al instante una explosión por dentro Porque me pones a temblar Perdóname nuevamente La enfermedad Te contagiaste del virus antrax Y los corridos también te encantan También te enfermas y te arremangas Y eso me hace quererte más Más tenebrosas Y nos da un cabellito ahí Sale, vale ¿Para cuál le guste? Pues yo le voy a ir a este Sale, vale Le vamos a dar la cuenta Yo le voy a ir a este Cálese la grego Cierro Cierro Ya coronamos chavalos Ya coronamos chavalos Vayan pensando En qué grupo jalo Porque viene mi cumpleaños Y quieren fiestarme un rato Me da pa' arriba Macizo Y las guitarras Y las guitarras Echándome unas heladas Se me antojo irme pa'l sitio Soy de carrera larga No cualquiera me desbanca Cuando ya traigo la vea Y arriba de un buen caballo Traigan la séptima banda Que quiero bailar en mi cuaco No me gusta ser manguera Pero tampoco Soy un cualquiera Por ahí dicen que Lo bueno sale caro Gracias a Dios hay manera Vamos a brindar compadre Ya lo dijo La rosita Leves Ay 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 La rosita de la buena Bueno Patrón este es el encargue que me pidió Ya coronamos Ya coronamos compadre Eso es todo Agarraron a los de las mojarras Eso es todo Toquen una pieza buena La barquita O algo así Los enanitos Algo así Para bailar Por favor Vamonos Ando entre la calentura De la calentura De eso no hay duda Otra vez Otra vez corazón Otra vez corazón Sigues Sigues creyendo Sé que estás jodido Pero se siente bonito Por eso me exiges Me exigiendo Más 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 Amor Más Más Amor Tal vez no has entendido Más Más amor Dame más Más amor Más amor Y esto se va hasta la capital Y se lo reguló Ando bien loco, estoy por toda la carretera Se me nota de mal y antes tengo la madera De la ancha a pisona cargamos bandera Pico, tecla y todos los plebes se alteran Póngase bien verga y con toda la calinera Está bravo el asunto, no se digan las brecheras Perdes y género que buscan pelea En aquel evento vieron como truena Esta cabrón, con la chapiza al millón Vieron que esta fue el asunto, eso choquedó Traigo un tostón empotrado, arriba de un pincheta como un huevo Me sobran a mí, no me tiembla pa' dar el jalón Y qué chingón, que ya por fin el patrón Me dio toda la confianza, el mal no bien me quedó Todas las copias las cancho conmigo Ni una confusión me he puesto, yo me lo he ganado No hay nadie mejor que yo y pa' que vean Yo la letra y la represento donde sea Sea en la camioneta o si debe ser pecho o tierra Tengo la experiencia, me han tocado peloteras No los toponcitos me han tocado y de las buenas De aquellas que duran diez en medio de la sierra Donde el parque y hasta el alimento se escasean Pero los patrones estuvieron a la espera La admisión completa y hubo recompensa buena Ando bien locote por toda la carretera Se me nota de mal y antes tengo la madera De la chapizona cargamos bandera Pico, tecla y todos los plebes se alteran Póngase bien vergue con toda la calinera Está bravo el asunto, no se diga la brechera Verdes y genes que buscan pelea En aquel evento vieron como truena Los saca los R, los mini, los fal y tostones Las putas con peines van llenas de puros colores Riflones, plebones al tiro con los señores Aquel padrino no se apeida a estalones Lleva letra G y sobra con K Los de su sangre mantienen firme el poder Ya lo dejó claro, se sabe en todo el estado Y aunque menores ellos jamás se achicaron Y van bien enfilados por toda la capi Uniformado, vestido de color black Y trae los misilones con punta de lápiz Y en las esquinas reporta las Kawasaki 7, 24, 365 Basta con que digan rana y pegan el brinco Y bien pendientes con la gorra de la pizza Las caravanas se ven pasando en verguiza Hey, 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 hey Regulo caro y Beto Sierra Chale mi Beto Me va pa' toda la plebada Ando bien loco, estoy por toda la carretera Se me nota de maleante, tengo la madera De la ancha a pisona cargamos bandera Pico, tecla y todos los plebes se alteran Póngase y envergue con toda la chalinera Está bravo el asunto, no te diga la brechera Verdes y genes que buscan pelea En aquel evento vieron como tuena Si ya sabes que me gustan trompuditas ¿Por qué pasas? Me alborotas acercando tu carita Y ni modo que me aguante Pues te beso Y yo soy de los que tobo con exceso Así que no te hagas la santa, mija Y déjate querer Al fin quien se muere de eso Si ya sabes como soy Pa' que me mueves Si no quieres Nomás déjate querer Pa' que compruebes Que conmigo no habrá mermas No te ofendas Te lo advierto Que me picaste la cresta Ya se me puso el capricho De ser yo todas las noches El vato con el que duermas Si ya sabes como soy Para que me sigas en rollo Que ya te afilé el machete Y tú me estás tirando a loco Sé que te gusta la fiesta Yo te pongo la cerveza Si tú quieres, mija Le hago de mesero Yo quiero acomodar mesas Si ya sabes como soy Pa' que te arreglas y perfumas Ves que el niño es muy llorón Y tú moviéndole la cuna Nomás que me desquebrada Me murió hasta la cocina Y si acaso, mija, no me quieres tú Me presentas a tu prima Y si no tienes prima Hasta tu vecino, mija ¡Uy tú! Si ya sabes como soy Para que me sigas en rollo Que ya te afilé el machete Y tú me estás tirando a loco Sé que te gusta la fiesta Yo te pongo la cerveza Si tú quieres, mija Le hago de mesero Yo quiero acomodar mesas Si ya sabes como soy Pa' que te arreglas y perfumas Ves que el niño es muy llorón Y tú moviéndole la cuna Nomás que me desquebrada Me murió hasta la cocina Y si acaso, mija, no me quieres tú Me presentas a tu prima A cada rato A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda tú estás en mí Y ahí te va Ramiro Caro Hasta el cielo carnal Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda tú estás en mí Otra vez corazón Te has caído y levantado Te han herido y tú has llorado Como te han atardado Pero Sigues creyendo No has dejado De ser enamorado Ingenuo y hasta raro Que aún así no Te llenas corazón Tal vez no has entendido Que Cupido no es tu amigo Tú sí que estás jodido Pero se siente bonito Por eso me exiges Me exiges Más Más Amor Amor Más Amor Tal vez no has entendido Que he cumplido nuestro amigo Tú sí que estás jodido Pero se siente bonito Por eso me exiges, me exiges Más, más amor Dame más, más amor Más amor Haberte conocido a ti es lo mejor que has pasado Aunque todos me digan cursi Pero que importa si eso funciona contigo Un día de calificación para quienes nos presentaron Mi oportunidad eres tú Te amo, te amo Chiquita, bonita Me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita, bonita Me gustas, me gustas Parece increíble Tenerte en mis brazos Y hasta de mi pobreza Te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré Te amo Chiquita, bonita Me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita, bonita Chiquita, bonita Chiquita, bonita Me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita, bonita Chiquita, bonita Chiquita, bonita Me gustas, me gustas Chiquita, bonita Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Parece increíble Tenerte en mis brazos Que hasta de mi pobreza Te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video